Y ser vegetariano en tiempos de crisis, de alta inflación, no es tarea fácil. Dialogamos con la bioquímica, también vegetariana, Irma Vásquez, quien nos brinda algunos consejos de cómo acceder a estos productos y cumplir así con la dieta de vegetales. Podemos hacer preparaciones súper ricas con muy poco dinero. Pero lógicamente, suponete, si yo quiero una leche vegetal, una leche de origen vegetal que sea de almendras, el costo sale entre 600 y 800 pesos. Entonces los 100 gramos me saldrían 80 pesos. Pero si yo elijo hacer una leche de girasol, que el kilo me sale 150 pesos, y los 100 gramos con los que vos iniciás tu leche vegetal te salen 15 pesos y obtenés un litro, o sea, estoy abaratando el costo del litro de leche a lo que estamos acostumbrados a consumir, mucho más. Para que consuman una leche vegetal, siempre probando por si tienen intolerancia a algo. Pero son leches que no tienen lactosa, entonces voy a tener menos intolerancia además. Menos problemas de tipo digestivo. Y lo bueno de todo esto es que yo, a partir de esa leche, puedo preparar licuados muy ricos. Licuados con banana, con canela, vainilla, con pera, con diferentes frutas. Entonces estamos dando algo que es súper beneficioso a nuestros niños y a nuestros abuelos y a todo el mundo, a partir de algo que es súper económico. Yo también puedo preparar leche de castañas de cayú que salen alrededor de mil pesos, pero ahí empezamos a incrementar los costos. Yo puedo hacer una leche de semillas de zapallo, que normalmente se descartan. Hago una leche de semillas de zapallo y además de todas las propiedades en vitaminas, ácidos grasos esenciales, minerales, es un antiparasitario potente. Entonces hay que abrir nuestra mente a otras preparaciones y sobre todo las invito a las mujeres que son las que llevan la alquimia de la casa, a animarse a hacer otras preparaciones que son muy ricas. Yo le puedo agregar a esa leche cacao amargo y un poco de miel y obtengo una chocolatada.